Música Hola yo soy Carly y estamos en un video en el cual hoy vamos con el siguiente desafio de esta semana Así que empecemos Bueno pues este desafio nos dice que hay que destruir señales de prohibido bailar Como ya saben hay diferentes señales a lo largo del mapa Pero como nos pide 3 pues les daré 3 ubicaciones en las cuales van a poder ver este La primera sería en la parte del desierto Ahí van a poder ver en esta montaña justamente en la parte de arriba la primera señal La siguiente la van a encontrar en la parte de la nieve en una montaña que está a la orilla La ubicación la van a estar viendo en el video únicamente si acercas y ya tendrías la segunda Y la tercera la podrás encontrar en chiringuito chatarra en la llamada de metal que se encuentra en una orilla Ahí justamente vas a poder ver la última para completar este desafío Y bueno eso sería todo por el video Si les gustó les agradecería mucho que dejaran su like y suscríbete Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!